Al final nunca paramos, con excepción del mes y medio ese de la ISECA, al final nosotros nunca paramos de continuar haciendo cosas, o sea que no fue como una restricción, sino simplemente nos mantuvimos. Esos meses agarramos un montón de la gente de la empresa para abargar un poco los costos, nos fuimos todos a trabajar en las Naciones Unidas con el tema de la emergencia, estuvimos trabajando esos dos o tres meses allá, bastantes, y nosotros acá allá. Entonces pudimos mantener la empresa medio a flote, al final, porque obviamente hubo una reducción de volumen, una reducción de producción. Nunca paramos, al final cambiamos el enfoque del negocio en ese momento y nos concentramos mucho más en las empresas domicilios, desde la página web, del e-commerce, hacíamos packs siempre, packs de al padre, de la madre, no sé qué, armábamos. Nosotros también hacíamos ahumados aquí en Casa Ruta, entonces empezamos a hacer como paquetes de ahumados con una cerveza, o hacíamos una colaboración, hicimos una colaboración con Antiburger y a mano, hicimos unos packs, o sea, siempre como que al final nunca se paraba de hacer cosas para mantener tanto el negocio como la marca viva y presente para la gente que consumía en Casa Ruta. Nosotros teníamos un barcito aquí bien chiquito, previo a la pandemia, y nosotros terminamos de hacer el local de nuestra, ahorita y allá abajo, terminamos de remodelar tres días antes que esperaba la pandemia. Entonces, el bar nunca se inauguró al final. Entonces, como empezamos a hacer muchas entregas a domicilio y ese tipo, entonces también nos empezamos a meter en el tema de comida, que era algo que nosotros no estábamos tan enfocados antes en ese tiempo. Y a la vez que como era domicilio, uno tenía que tratar de llamar la atención. Entonces, cuando empezaron a abrir las cosas en septiembre del año, septiembre de 2020 fue que nosotros podíamos abrir de vuelta, el bar la mayoría es afuera, es como un Bill Garden aquí en Casa Ruta. Entonces, la gente se sentía muy cómoda de estar afuera, porque nosotros teníamos un montón de espacios, entonces lo que hicimos es que separamos las mesas un montón, había bastante distancia entre la mesa y mesa. Entonces, nos fue súper bien en esa época, porque era un ambiente que la gente se sentía muy cómoda, especialmente cuando estás adentro, las vecinas están afuera, y tienes mucha distancia entre las mesas. Entonces, nos fue súper bien con el que ya no lo puedo llamar barra, ahora tal vez lo tiro más como barra, restaurantes, y la gente empezó a venir y eso ha perdurado hasta la fecha. Entonces, nosotros pasamos de solo ser la fábrica, la fábrica de cerveza personal, ahora ser un local también, y tenemos ahora e-commerce también. Entonces, tenemos un montón de vías diferentes de venta de los productos que no existían antes. Por más que estamos todavía en camino de recuperación, lo que se perdió, porque obviamente era otro mundo, era otra economía, era otra cosa, estamos en camino para llegar a eso, pero estamos bien cerca. La parte que sí, nosotros, se puede decir que se perdió un poco en el tema de exportación, pero ya por suerte tenemos una exportación saliendo en los próximos meses, finalmente, o sea que ya se ve un poco más esa recuperación. Nosotros tenemos, depende del mercado, sabemos qué tipo de productos se venden bien. Entonces, no tenemos las cervezas tradicionales, la full, la chivo, que son las más que, que hemos estado haciendo desde siempre. Y luego están las más complejas, como las doces, las cervezas que se añejan en estos barriles. Entonces, depende del mercado de qué es lo que mandamos. Entonces, nuestra producción es en Estados Unidos, entonces, para ir a Estados Unidos, uno tiene que, ya el mercado es súper maduro. Entonces, uno manda algo un poquito más complejo, un poco algo, cosas así más añejas, más ricas, esas cosas que, que son un poco más interesantes para el mercado americano. Nosotros andamos, o sea, la parte de exportación es compleja, y es más fácil como que te dan el acercamiento a ti, y que tú hagas el acercamiento de acá para afuera. Entonces, al final, cualquier persona que muestra interés, entre conversas, entre eventos, o ferias, o cosas que nos vemos, uno agarra esa oportunidad. Entonces, no te puede decir que hay un plan per se, que es más como, como, una improvisación. como las primeras promociones que hacíamos, o los primeros paquetes que hacíamos, que usábamos, eran mezclados de gastronomía con bebida. Los primeros, una locura, al final, la gente, la gente, quería, creo que era, no solo por el producto, sino para apoyarnos, como empresa local, y, y querían, como, al final, apoyarnos, ¿no? Entonces, al final, al principio era súper, súper, heavy, después ya, con el tiempo fue, bajando un poco, la energía, ¿no? Ahora, y ahora tenemos la página, que es ya más como, la gente pide, y pide domicilio, y cuando quieren su cerveza, su comida, nos piden, al final, como cualquiera. La otra cosa que hicimos, también fue que, estos barriles, se empezaron a llenar, en diciembre, enero, febrero del 2000, entre el 2019, 2020. Entonces, estas cervezas empezaron a salir, porque son cervezas que añejan varios meses, empezaron a salir, para finales, del año siguiente, teníamos estos productos nuevos, completamente diferentes, añajos en barriles, etcétera, etcétera, que hacíamos, uno o dos barriles, por lote, y, era increíble, porque la gente quería probar cosas nuevas, y nosotros también estábamos, o sea, y estamos todavía, todavía estamos súper emocionados, por lo que sale de aquí, del cuarto de barriles, ¿no? Pero era, diferente cuando estás en tu casa, y no puedes salir, y estás como que, no puedes ir a un bar, o tienes un restaurante, y recibes una cerveza que ha sido añejada, por un año y pico, en una barrica de chardonnets, y dices, guau, esto es una experiencia diferente, no sé si la palabra es culinaria, pero una experiencia súper diferente, y emocionante, especialmente estando, desde que en tu casa, como, se puede hacer muchos cosas. Entonces, la, este cuarto que estamos ahorita, es dividido de la, de la fábrica de abajo, entonces, allá en la fábrica de abajo, se produce, en nuestras cejas más tradicionales, la fula, la chico perro, etcétera, etcétera, en un ambiente, súper inoxidable, súper estéril, y, porque es un producto que, consumió, masivamente, esto aquí es cuando termina, la fermentación allá abajo, esas, se pasan diferentes flotas, a estos barriles que están aquí, que tienen un cultivo distinto, de diferentes bacterias y levaduras, que nosotros, eh, le agregamos, entonces, sucede otro proceso, completamente diferente, ya tienes un añejamiento, que pasa por un año, un año y medio, maduración, eh, completamente distinta, eh, agarras un poco de, de la madera original, el roble, agarras un poco de licor, anterior, o sea, hace un vino blanco, un vino tinto, eh, un tequila, eh, eso está impregnado en la madera, entonces, eso también, este atributo, también se lo, se lo brinda a la cerveza, y siempre le agregamos algo especial, le podemos hacer una fruta, un té, hierbas, eh, diferentes cosas, eh, diferentes para enaltecer los diferentes sabores, que ya tiene el mismo producto base, de ahí, eh, lo vendemos directo, o sea, que es un producto que, que, se vende directo al, directo al cliente desde aquí, eh, porque el volumen es tan pequeño, no hay un volumen súper grande, es un volumen, eh, algo pequeño. Nosotros, eh, de las marcas de abajo, las tradicionales, manejamos, seis, siete marcas, constantes, ¿verdad? Entonces, usualmente tenemos seis, siete marcas que siempre están, luego agregamos una y dos que son rotativas, o sea, en el sentido de que se hacen y más nunca se vuelven a hacer, entonces son marcas de temporada. Y luego tienes lo de acá arriba, que son cervezas únicas, porque pasaron una vida en un barril, un ciclo de un año o dos años en el barril, y esa cerveza no va a saber igual a la del otro barril, porque hay otra flora, otra fauna en esa barrina. Hemos hecho como diez de esas cervezas, de estas añejadas en el barril, y cada dos o tres meses sale otra y sale otra y sale otra. Y usualmente son cantidades limitadas, son cantidades de doscientas, trescientas, trescientas, Bueno, aquí lo sacamos los productos, sacamos las cervezas, y están y después no están. Y entonces de hace tres, cuatro años para acá, hemos sacado casi seis por año. Entonces tienes un montón de cervezas nuevas siempre, y no es como que ahí sacamos, es como que lo hacemos bastante, y es súper divertido, tanto en la parte creativa de crear una receta nueva, como en la parte creativa de crear una marca nueva. Entonces lo hacemos constantemente, lo hacemos porque a nosotros nos encanta, y lo hacemos también por la gente que consume nuestra cerveza. y lo hacemos por todo, y nos encanta, y yo creo que a la gente también le gusta a Bucco, que nosotros hagamos eso. No hay algo específico perfecto que decimos, y que esto es un game changer. Al final no hacemos cervezas, y siempre seguimos haciendo cervezas diferentes, experimentales, o con sabores distintos, y continuamos haciendo ese tipo de cosas. Y eso era antes de pandemia, creo que se hace, posterior a la pandemia, lo hacemos más de lo que lo hacíamos antes. Porque en pandemia nos concentramos un poco más, como no teníamos muchas otras, no teníamos tanto del tema del día a día. Teníamos mucho más tiempo para pensar, para meditar, y entonces encontramos un procedimiento interno de cómo ejecutar y hacer marcas, marcas y etiquetas y recetas nuevas. Entonces ya somos mucho más eficientes en la creación de algo nuevo. Al final, prepandemia y pospandemia, estamos similares con un lugar nuevo, al final, que es algo que estamos bien contentos de tener. El problema, sí hay un problema, no es la materia prima, es la materia de paque, eso sí nos tiene motivado. Yo creo que todo el mundo en la industria, en todo el mundo, está con esos problemas, entre la botella, la lata, la malta, los lucros, todo es complicado ahorita en el tema de conseguir. Eso sí, obviamente sí afecta un poco, creo que a la industria. no sé por qué no... O sea, yo creo que empieza el tema de la pandemia, el tema de los... No pasó de pandemia, pasó después de la pandemia, que era el tema de los transportes, porque en Asia, todo es como una cadena, al final, una cadena de suministros está golpeada. Creo que tiene que ver con varios de los factores, no sé cuáles son. La pandemia, la guerra, las navieras que quieren subir los precios, China que lo cerraron, o sea, yo creo que es una suma de todas esas cosas que yo no sé en verdad cuál de todas es, pero creo que está suma de todas las cosas. Yo creo que ahorita, y lo ves en todas, yo creo que lo vas a ver, se ve en todas las industrias, especialmente, o sea, empieza en la industria de manufactura, ¿no? Al final, o sea, empieza aquí y lo sufren también los importadores y los distribuyentes de todos los productos que hay por ahí.